PIECE OF THE PUZZLE, ONTO THE NOBLE PIECE OF THE FAN GAMES Últimamente a lo mejor juegue mucho los fan games Por eso que me vaya encontrando por ahí Vamos a jugar NIEVY GAME Y a ver de que se trata este jueguito Pero bueno, leí un poco la jugabilidad de como es Oh my god Leí un poco la jugabilidad de como es Básicamente Estás en tu oficina Pero esta vez puedes usar máscara Una máscara que dice que puedes usarla Puedes utilizarla Por si viene un animatrónico en tu oficina Y va a estar Springtrap y va a estar Freddy, osea la alucinación de Freddy Vi que hay unos screenshots Unos avances del juego Que venía Springtrap Y la alucinación de Freddy Venía ahí en una foto Y bueno pues vamos a ver Como esta este juego Porque esta medio curioso Oh my god Oh mira que buena Que buena esta esta oficina eh Haz click en que Oh Ah esta la Ah pero esta vez no puedo mover nada Ok Según yo estas son mis cámaras Osea no puedo poner un panel de cámaras Si no que lo tengo enfrente Ok Pero no se porque En las screenshots Aquí aparecia como Puntitos Que Aqui estoy yo Y aqui estan las demás salas Que bueno No se porque aparecian puntitos Algo asi No lo se Va a estar curioso este juego 2am Nike 1 Oh my god Oh my god Aqui pasan rapido las Las noches Dios mio Muy bueno eh Muy bueno que pasan rapido las noches Porque no voy a aguantar mucho Y el que que se Dale No puedo dar de acuerdo a nada Esta medio facil este juego Osea se ve facil Y que se apagou la Se apagou la Ah aqui me estaba enviando un mensaje Por la PC Yo no sabia eh Por la lab Aqui Como que el tipo sonaba de la lab O algo asi Pero aqui no tengo teléfono Entonces no le veo No le veo sentido De porque seria De porque seria el teléfono Si Justamente cuando se cayo el tipo El teléfono Aqui tambien se cayo osea Se apagou la lab No le veo cosa a esto Pero bueno Ahora que hay que hacer eh 4 de la mañana Osea me tengo que poner la La de esta cuando aparezca un animatronico aqui no Si Pero Esta todo encerrado no Esta todo encerradito Ah pero aqui Aqui estoy yo no Aqui en esta oficina Y aqui como que hay rincones Acá al lado no Si aqui Como que hay rincones Y aqui como que hay puertas no Y no se si los puntos me indiquen que es un animatronico que viene no No lo se Perdón es que me deo risa Que ya Ya pasa la noche Oh my god No hice nada No Que juego tan facil No 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 entendí Bueno pues no hice nada la primera noche No Hice ni un carajo Y no se porque la pase Noche 2 No se me da mal espina la noche 2 Otra noche Bien Oh 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 Los puntitos Mira 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 Oh No son esos carajo me cago en todo Era Springtrap Era Springtrap Si tengo que ponerme la mascara no Si cuando vengan Si 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 Tengo que ponerme la mascara Mira ahí estan los animatronicos mira Esos puntitos son los animatronicos Porque ahorita cuando paso el amarillo es Springtrap El amarillo es Springtrap El amarillo es Springtrap Y el rojo no se quien es Oh 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 Si 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 Ok tengo que ponerme la mascara Ya entendí todo Ya entendí todo Mira ahí viene el rojo eh Ya viene el rojo Ay Eh si es Freddy Yo lo vi Yo lo vi Yo te vi Freddy 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 Vete de aquí Vete de aquí Ya le aprendí este juego tan rápido eh A ver a ver a ver Puedo con ustedes Puedo con ustedes Malditos animatronicos Ok El amarillo ya estoy de acuerdo Es Springtrap Salía corriendo Springtrap Muy bien eh Osea Muy bien la jubile de que salió corriendo Oh Nope nope Váyese de aquí Váyese de aquí No Váyese de aquí Usted no me va a venir a fregar ya Me ha fregado lo suficiente en Final Fantasy 3 como para que venga a fregar ustedes No Ah no salí corriendo Que susto me salió corriendo eh No me venga a matar ustedes eh Ya me mató lo suficiente en Final Fantasy 3 Ya me mataste en la sexta noche Y en la quinta noche Más en la sexta noche que en la quinta noche A ver ahí viene viene el desgraciado ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, no Vente nomás y te voy a... Y no sé que te voy a hacer pero bueno Ok, 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 ok ¡Máscara! Quieres trolearme eh ¿Quieres trolearme? ¿Quieres trolearme? ¿Quieres trolearme? ¿Por qué? O sea, está genial Porque te vienen corriendo los animatrónicos Mira ahí viene, ahí viene Freddy Viene Freddy, mira, míralo ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Ahí viene Freddy! A ver Freddy, a ver ¡Ahí vienes tú desgraciado! Pásale, pásale Ahorita no joven, ahorita no Pásale 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 Iba también a venir a Sprintram eh Mira que salvadona me... Vale, que salvadona me he salvado Ni yo me entiendo a veces eh Ni yo me... ¡Ay no, no, se me pasó! Creo que no me hace nada cuando corre Ay Es peor y que no me haga nada cuando corra Porque si me hace algo ya estoy jodido Pero no creo O sea, nada más tengo que... Nada más tengo que ponerme la máscara cuando vengan ellos Vale A ver, mira que... ¡Oh, mira! Se puede poner esto Mira, aquello letrerito de Freddy ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Se me pasó! ¡Ay! Me dio un sustazo Ah, ok Aquí como que se puede Oprimir la... 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 La nariz de Freddy Pero no se ve mucho Freddy ¡Ah! ¡Hola Sprintram! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Oh, sí! ¡Qué bien eh! Sí Seis O sea, estoy... No sé, soy Rocky Balboa en esto, en serio Pero en los videojuegos, no en la lucha Noche 3 Vamos a ver qué nos espera la noche 3 Vamos, noche 3 si puedo Está fácil eh Pero creo que estas van a venir más rápido todavía, ¿no? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí no! Nomás sale corriendo bien ¡Ah, mira! Este tipo le están hablando por Skype Sí, le estaban hablando por Skype Mira, mira, aquí está, mira ¿Ves? Le están hablando por Skype Entonces quiere decir que le estaban hablando por la PC Y no por un teléfono O sea, eso está bien... Hoy en día, ¿no? Te hablarían mejor por la Skype que mejor por teléfono O sea... Yo no entendí por qué Scott no se moderniza Me cago en todo Me desconcentro y me vienen de volada Bueno, eso no importa ¡Oh! ¿Qué? Salió corriendo y se fue a Sprintram Ok, 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 si puedo ¡Wow! Dos noches en un video Y más que me acabé tres noches, eh Más que me acabé tres noches ¡Dios mío! ¡Soy el crack! ¡Soy el crack! Ok, todo calladito, bien Ok, tengo que estar Atento porque ¡Viene Sprintram! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, Sprintram, no vas a poder conmigo, ¿no? No vas a poder conmigo He pasado la primera noche Y no hice nada la primera noche Y soy un crack ya ¡Oh! No, no, Sprintram Vete para allá, Sprintram Vete para allá Ándale, pásale, pásale Vaya al baño, pues Ok, bien Esto es facilito, eh Es facilito, bien Es facilito, sí Es facilito, muy bien Ahí viene, ahí viene Míralo, ahí viene No, 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 ahí viene Todavía no, todavía no Ahí viene, ahí viene Van a venir en cualquier momento Me voy a sacar de quisiones ¡Ay! ¡Ay! Me has troleado otra vez Hijo de tu mamá ¡No! ¡Vete de aquí! ¡Ahhh! 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 ¡No, que! ¡Me he regresado la primera noche! Me cago en todo No, no, no Yo hasta aquí la dejo Yo hasta aquí la dejo, no No, no, o sea ¿No hay una señal de guardado En este juego? ¿En serio? ¿Qué carajo? Yo hasta aquí la dejo, chicos Fue un pequeño video eso, creo No sé, bueno Al parecer Ballon Boy fue el que me troleo siempre Yo pensaba que nada más iba a venir Springtrap y Freddy, no Viene Ballon Boy a matarme Hijo de su mamá aquí Cómete globos tú, maldito Ballon Boy Cómete tus malditos globos y vete de aquí Dios mío, no Bueno, amigos, pues esto ha sido todo Si quieren que siga jugando este juego O que me lo termine, porque la verdad es difícil O sea, no hay señales de guardado No se guarda este juego, no sé si es un demo No sé si es un demo O no sé, va a salir una nueva versión Porque no he visto ahí que está Completado el juego O que está en desarrollamiento, ¿no? Bueno, chicos, pues espero que les haya gustado el video Yo soy LiloBosMortal GameplaySimas Y hasta el otro video, chicos Adiós ¡Gracias!